¿Qué es el Noctámbulo Invisible? El Noctámbulo Invisible es una exposición realizada producto de una investigación realizada en Alemania. Esta se inicia tras mi propia experiencia de haber trabajado en un gimnasio por las noches. El Noctámbulo Invisible se refiere específicamente a los trabajadores nocturnos, a estas personas, en este caso yo, que borraba el rastro de otros cuerpos. O en el fondo nadie ve este cuerpo que limpia entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, solamente algunos usuarios. A ver, al estar en el gimnasio solo y al estar limpiando estas máquinas que aluden la presencia de cuerpo, tras el agotamiento, tras la soledad, tras la música, en mi experiencia yo pude percibir, en el fondo percibía por la forma, la fisionomía de las máquinas, presencia de otros cuerpos, otras personas, por la vista lateral. Claramente, era como una película de suspenso. Yo sentía que había alguien y me miraba y era un asiento. Me planteo la pregunta de, claro, es invisible la persona que trabaja, pero también es invisible estas ánimas o esto. Yo pienso, realmente, que son rastros o conciencias que los cuerpos dejan en las máquinas.